Hola Antonio, te voy a explicar las modificaciones que le hemos hecho a la incubadora. Como en la otra incubación no me salió muy bien por el humificador, pues le he puesto el método tradicional tuyo, los vasitos de agua. He encontrado una cubitera de hielo en los chinos y he estado viendo vasito a vasito cuántos grados de humedad proporcionaba. Entonces el primer vasito 47, 51, entonces todo lleno pues dan un 62%. 60, 61, el perfecto, todo lleno. Otra modificación que le he puesto es la resistencia de silicona, se la he puesto abajo y arriba. Y he buscado un termómetro de precisión con el cual me asegura que la temperatura sea la correcta. Midiendo desde ese, pues lo he programado todos los demás. Y bueno, he puesto medidores en todos los lados de la bandeja, con este exterior también y este, pues he estado viendo que todas las esquinas de la bandeja de volteo automática, pues va bien. Y nada más. Vamos a ver la siguiente puesta, a ver si sale todo bien. Tengo ya previsto también lo que sería la bandeja de nacimiento, que quitaría lo que es la bandeja de volteo, y pondría esta, ¿vale? También he controlado los niveles de, los grados de temperatura y todo eso. Todo lo que pasa. ¿Vale? Tendría que modificar el programador bajándole un poquito la temperatura. Y como apertura, como ventilación, tiene dos agujeritos aquí y otros dos agujeritos aquí. Lo que sí he comprobado, y tengo otro, otro, para los últimos tres días, por atrás, aquí, a ver. Aquí, este. Es otro tapón que tengo, que si lo abrimos, pues le entra más ventilación a lo que es la incubadora. Bueno, pues ya te diré cómo va la próxima incubación. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!